El fútbol, y hubo una estación para Rogelio Chávez, y en este centro sale Calero, se pasó, autogol, autogol, metió la pelota segundo Castillo con el pecho, me parece que la salida en falso de Calero lo engaña, y con eso simplemente, pues el rebote le da en el pecho y se mete a su propia portería, si algo le faltaba al equipo de Pachuca, era esto, un autogol, Roberto Gómez Junco. Sí, como que el Pachuca, dentro de su desconcierto, dice, bueno, Damián Álvarez, que fue nuestro compañero, que brindó grandes campañas con nosotros, se merece un gol, porque fue muy importante en el primer tiempo, y si no lo mete directo, bueno, yo me encargo de empujarla, por supuesto que se acabe.